Empecé a probarme en 2009 a través de Luis Aymar, el hermano del CAI, que me dijo que estaban haciendo pruebas acá en el club. Y bueno, me vine, empecé a probarme en agosto y en octubre más o menos, Pascutini, en el que estábamos en ese momento de coordinador, y el técnico Alejandro Fernández, que en ese momento era la séptima, bueno, me dijeron que quedaba. Lo tuve a Ricardo en sexta, a Alan Segui en quinta y bueno, ahora a Galeoni en cuarta. De todo se aprende un poco, obviamente, o sea, obviamente que cada uno siempre le queda algo, pero no, no, la verdad que de todos los técnicos saqué varias cosas positivas, trato de estar ahí en el área y la que me quede tratar de meterla. ¿Algún referente en tu puesto, a nivel internacional, local? Palermo, Palermo, sí, por lo que hizo adentro de la cancha y también por todo lo que le pasó, por todo lo que sufrió y bueno, cómo salió adelante. Y goles, sí, qué sé yo, te puedo decir, los dos goles a River en quinta, a Boca en sexta en la semifinal, que bueno, lástima, perdimos. Un gol a Nubel en clásico de Rosarina, sí, momentos, tuve momentos lindos. Bueno, en 2011 tuve la suerte, bueno, gracias a los técnicos me eligieron mejor jugador de las inferiores de ese año. La verdad que los jugadores de la primera, bueno, del técnico ruso, la verdad que con nosotros los chicos que estamos entrenando en Arroyo Seco son muy buenos, tienen un buen trato, tratan de hablarnos, de guiarnos para que, bueno, para que estemos lo más cómodos posible. Me encantaría algún día poder entrar a la cancha y ver el recibimiento que hace la hinchada central, que, o sea, desde afuera de la tribuna, o sea, desde la tribuna te ponen la pelea llena, no me quiero imaginar lo que voy a hacer como jugador.